¡Sus little you, it's not you or my girl! 1972. La Argentina era una fiesta previa a la revolución. Un gran asado donde se celebraba esa liberación que se atisbaba en el horizonte. Bombita Rodríguez brillaba en el ceniz de su popularidad, concientizando a las masas a través de sus canciones pegadizas y revolucionarias, alentando un peronismo de izquierda. Ya el establishment había intentado destronar su reinado, promocionando al cantante de tradición, familia y propiedad, el recordado Cecilio. Sin embargo, dentro del mismo movimiento y ante el pronto retorno del general, habría una movida artística que buscaría llegar a los más jóvenes para alejarlos de aquellas ideas que reivindicaban la parte más revolucionaria del peronismo a través de la figura de Evita. Lo harían importando un ritmo poco conocido en la Argentina a través de un grupo que sería ídolo de la ortodoxia, los López Regae. Hace años que Evita ya no está la esposa del general, ahora es Isabel, la esposa del general. Escucharon, infiltrado, marxista, la esposa del general, se llama Isabel, la esposa del general. Mientras los López Regae trataban de explicar cómo eran las cosas ahora, que ya no estaba Evita y estaba Isabel, bombita, la esposa del general. ¿Pero cómo vamos a entrar a esta clínica para ver los expedientes que tienen marcados los compañeros del sindicato? ¿Van a sospechar? Algo se me va a ocurrir. Al principio, uno se niega, pero no por mucho tiempo. Mirá lo que conseguí. ¡De médico! ¡Tan loco vos! ¡Yo no me puedo hacer pasar por médico de esta clínica! Necesito ver a la especialista de pecho. ¡Epa, epa! Eh, acá está la señorita, soy especialista de los dos. No, 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 no. Nada, adelante por favor, por favor. Ahora sí empieza la diversión. ¿Por qué hacés vestir así? Es lo único que pude encontrar. ¿Y me van a avisar o me van a avisar? A ver... ¡Oh! 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 ¿Pero qué hace usted así? Bueno, usted me dijo que quería conocer al general y viene con custodia. ¡Oh! 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 Este montonero, el pueblo en armas triunfada. Toda la gracia de los chistes con doble sentido que cumplen con el propósito de difundir el ideario del justicialismo como etapa previa al socialismo. Pero dígame, ¿usted está muy alejado del cronismo ortodoxo? Bueno, a veces es bueno acercarse al ortodoxo. Bombita Rodríguez y un montón de enredos con bellas mujeres para reír a todo materialismo, tanto dialéctico como histórico. Mírame, ¿le gusta la tercera posición? No, solo la tercera, la cuarta. Esta es la que más me gusta, mira. ¡Pero estás un marxista! Marx, Marx, es el marxista. Socializa, bombita, socializa. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? Una comedia llena de síntesis peronístico-marxista. ¿Pero qué haces así, bombita? Después te pido, después te pido. Sí viene Ángel. Justamente está viniendo alguien extraña. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Hola, maestro. Vengo porque nadie me mira, nadie me quiere. ¿Cómo estoy, maestro? Socialismo nacional. Vení que te montonero, con bombita Rodríguez, Orga Caram, Tendencia Jiménez y la gracia del gordo Jorge. El pueblo en armas triunfada. Atrás la oligarquía llegó la picardía y el socialismo nacional. Y sí, en casa nos daban para la cena de comer la correspondencia entre Perón y John William Cook. Ah, pero ya no su familia. Eran peronistas, pero vos de izquierda. Y sí, éramos tan montos. Vení que te montonero. La mejor manera de reír mientras esperamos el retorno del general. Vení que te montonero. Fue un film que anticipó, como hemos visto, muchos personajes y latiguillos populares que vendrían tiempo después. Con más de 14 millones de espectadores que la vieron hasta cuatro veces. Fue un hito en la vida de esta estrella. Que hoy sigue viviendo sus silenciosos días de exilio en Cuba. Pero cuyo recuerdo permanece en nuestra Argentina. Donde fue, es y será, bombita Rodríguez.